Oh, eres rápido. Wow. ¿No aprendiste eso viendo Rocky? Mi padre me enseñó cuando tenía cuatro. Lo dejé cuando murió. Es impresionante. Gracias. Oye. Dale a mi mano. No, no, no. Golpéame la mano. Es difícil fallar. ¿Por qué hago eso? ¿No te hace ver? Sí, como cobarde. ¿Por qué? Porque tienes suerte. Yo no puedo pelear. ¿Cómo es esa suerte? Tienes suerte porque te criaron bien. ¿Y si no tuviera opción? Digamos que... Alguien molesta a tu mamá. Entonces golpeas al idiota y corres como el loco. ¿Eso es justo? Oye, si la vida fuera justa, todo se llevaría bien, pero adivina que eso. No es así. Vuelvo a casa, mi madre. ¿Es lo que quieres hacer? Viniste hasta acá. Tuviste un mal día. ¿Y quieres darte por vencido? No, no tengo el detalle. ¿Amas este deporte? Hablo de amarlo con todo el corazón. Porque si no, no hay que molestarnos. No abramos esa puerta, solo nos la azotarían. Yo amo este deporte. Vivo por este deporte. Y hay cientos de jugadores esperando su turno a quienes les obsesiona este deporte. La obsesión vence al talento siempre. Tienes todo el talento del mundo, pero tu obsesión es lo único en lo que piensas. Hay que enfrentarlo. Eres tú contra ti allá afuera. Cuando salgas a esa cancha, tienes que pensar, soy el mejor de este lugar. No importa que LeBron también esté ahí. Te preguntaré de nuevo. ¿Amas este deporte? Sí. Le pregunté a un gatito recién nacido o a ti no te escucho. ¿Quieres estar en la NBA? ¡Sí! Pues hay que hacer que pase. Jamás te rindas. ¿Ahora nos damos por vencidos? Sin esforzarte nunca vas a ser grande. Escucha, hijo. Siempre hay obstáculos. La adversidad es parte del proceso, amigo. Pero si algo te apasiona mucho, tienes que lograr sobreponerte. ¿Cuál es su peor miedo, señor Cruz? ¿Ser inadecuado? Dese por vencido. Olvídele. ¿Cuál es su peor miedo, joven? Entra. Nuestro miedo más profundo no es ser inadecuados. Nuestro miedo mayor es nuestro poder inconmensurable. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad lo que nos aterra. Optar por la mezquindad no sirve al mundo. No hay lucidez en encogerse para que los demás no se sientan inseguros junto a ti. Nuestro destino es brillar como los niños. No es el de unos cuantos, es el de todos. Y conforme dejamos que nuestra luz propia alumbre, inconscientemente permitimos lo mismo a los demás. Y al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia automáticamente libera a otros. Antes de siempre es decir, nuestra luz automáticamente libera a 됩니다. Y la luziedad no es suerte, Gracias por ver el video